No aguanto más esa forma de pensar que no quieres Y poner estos sesos que necesitan Luce en esta fobio En esta enfermedad que contamina Y me hace lo que fue hermoso Ya no me quieran controlar Mi sangre está latiendo poco bien Mi sangre está latiendo al infierno El sangre está latiendo como una bomba no me ha ido El sangre está latiendo como una bomba no me ha ido El sangre está latiendo como una bomba no me ha ido El sangre está latiendo como una bomba no me ha ido El sangre está latiendo como una bomba no me ha ido El sangre está latiendo como una bomba no me ha ido El sangre está latiendo como una bomba no me ha ido El sangre está latiendo como una bomba no me ha ido El sangre está latiendo como una bomba no me ha ido El sangre está latiendo como una bomba no me ha ido El sangre está latiendo como una bomba no me ha ido El sangre está latiendo como una bomba no me ha ido El sangre está latiendo como una bomba no me ha ido El sangre está latiendo como una bomba no me ha ido El sangre está latiendo como una bomba no me ha ido El sangre está latiendo como una bomba no me ha ido El sangre está latiendo como una bomba no me ha ido Gracias.